Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con este unboxing de estos dos Steelbooks Ediciones que me llegaron, bueno, esta vendría siendo por parte de Amazon que conseguí a 100 pesos, la verdad fue una completa ganga Y ya después esta edición la compré, la conseguí en Sears a 130 pesos y creo que valió totalmente la pena al ser una edición pues metálica Steelbook Así que pues bueno, sin más que agregar ya comencemos bien con estos unboxing Antes de darle a grabar este video tenía pensado pues grabarlos unboxing por separado pero pues decidí hacerlo pues en un solo video Porque pues ya está prácticamente le hice la revisión de menú a Toy Story 4 que ya pueden ver en mi canal a esa edición con slipcover Y ya después tenemos también una de rápidos y furiosos que prácticamente vendría siendo pues lo mismo en cuestión del diseño de menú Y pues bueno, de todos modos ahorita les voy a mostrar lo que contiene para que no haya mucha duda al respecto sobre qué es lo que contiene Pero bueno, vamos primero a comenzar con esta edición de Toy Story 4 que la verdad cuando se estrenó, bueno, se lanzaron Me gustó muchísimo el arte pero pues preferí darle prioridad a la edición un poco más económica que esta Y pues miren, se presentó la oportunidad, aún así voy a conservar la edición de slipcover Y también esta me gustó mucho, pero bueno, ya vamos a quitar el plástico Ahí está, me gustó un poquito de trabajo, pero bueno, lo genial es que, híjole, si tiene pegamento pero del crédito Ah no, ok, ok, todo se retiró muy bien, nada más que quedó una ligerita mancha, pero pues no hay nada de pegamento Después tenemos otro aquí, ahí está, creo que quedó intacto, nada más es cosa de limpiarle poquito aquí Pero con cuidado porque si no se podría rayar Tenemos aquí a los protagonistas de esta historia, tenemos a Boss, Woody y a Betty Yo la conozco como Betty, pero pues bueno, aquí ya le decidieron dejar el nombre original Después tenemos el lomo Y después tenemos aquí la contraportada, que la contraportada no la recordaba y miren, me gusta muchísimo Con los personajes secundarios que también pues vemos en la mayoría de la película Después ahí tenemos el logotipo que es del 2019 Y pues bueno, vamos a... por el momento pensé que tenía un rayón, no Vamos a checar pues el arte, que vendría siendo prácticamente lo mismo Antes que en la edición que vimos del Sleep Cover Que por cierto, si no han visto ese video, pues vayan a verlo Porque ahí les hago el respectivo... la respectiva revisión de menú Aquí tenemos el disco de la película Con este serigrafiado, muy genial Está increíble, me gusta mucho Y después tenemos el disco de la película Pero esta vez en DVD Es una región 1 y 4 como pueden ver Pues bueno, vamos a dejar el disco también aquí para ver el arte interno Miren, ahí están los personajes, los peluches y a voz Me gusta muchísimo también este arte interno, ya no lo recordaba Y miren, ahí está la contraportada Portada Ya sé cómo se vería Me gusta mucho Qué bueno que así lo agregué a mi colección Y bueno, ahora pasemos con la edición Steelbook De la película de Rápidos y Furiosos Un spin-off Hobbs & Shaw Y que está protagonizada por La Roca y Jason Statham No sé cómo se pronuncia Ahí está Tenemos este cartoncito también Que esperemos que no sea pues difícil de quitar Ok Fue algo sencillo Pero miren, se quedó este como sticker Después Ok Fue también sencillo Nada más que me preocupa este pegamento A ver, esperen Ok Pues No se ve tan Mal Yo creo que con alcohol Muchos de ustedes me han recomendado alcohol Y muchos otros tips Pero bueno Lo dejaremos de momento así Ya que no afecta mucho Y No tiene nada de pegamento Que eso es lo más importante Así ya no se va a poder pegar con los demás Steelbooks Ya que los tengo Ordenados de forma vertical Bueno Si hubiera sido acomodado de manera horizontal También no hubiera sufrido el mismo efecto Pero bueno Aquí tenemos esta edición con esta portada También muy genial Después tenemos aquí el lomo Con el logo de Universal Y tenemos esta contraportada que no me gusta No me gusta Pero vendría siendo el complemento de la contraportada Y bueno Tenemos Aquí el arte interno Este folletito Que la verdad ya debe haber caducado Y después tenemos Ok Me gusta mucho el arte del disco Y aquí está Y aquí está De la película con material adicional Ahorita vamos a checar Este Que es lo que contiene Que es lo que contiene en material adicional Ahí en el cartoncito Me gusta mucho Me gusta mucho como quedó Está genial Ay por un momento pensé que era Chadwick Boseman Pero no Pero bueno Aquí tenemos el disco En DVD Que también vendría siendo El contenido de la película Con material adicional Ahí está Ahí está Ahí tenemos No recordaba que aparecía A Isa González Oigan Ella no es la que la hace de Loki La variante de Loki Creo que no O sí Pero bueno Y tenemos aquí El arte interno Hobbs and Shaw Me gusta muchísimo como se ve Todo el recorte Miren como sale Me gusta mucho ese efecto Está increíble Me gusta un vuelo Y creo que por 100 pesos Valió totalmente la pena Vamos a colocar los discos Y el Blu-ray Vamos a checar ahora aquí El cartoncito Podemos ver la sinopsis Algunas capturas de pantalla De los Pues sí Personajes Material adicional Ahí está Inicio alternativo Escenas eliminadas Extendidas Alternas Johnson y Stayham Hobbs and Shaw El progreso de una escena de pelea Con el director David Leach Y acción práctica Nuevos amigos El chico malo La hermana La familia de Hobbs La matriarca Acción en elevador Furia ciega La verdad es que contiene muchísimo material Tenemos los créditos Código de barras Más logotipos Tecnicolor Y la leyenda de privacidad Con una duración de 2 horas con 15 Y después tenemos aquí la ficha técnica Audios en inglés Dolby Atmos Español Portugués Dolby Digital En 7.1 Con subtítulos en inglés Español y portugués Y aquí se indica Ah no Por un momento pensé que era Que iba a estar subtitulado Al español y portugués El material extra No Pero Vendeciendo el del DVD Ahí están Pero pues bueno Yo creo que sí hay que tener Pues Los subtítulos Al español Últimamente las ediciones Mis que han sacado De estas películas Si les agregan los subtítulos Entonces sí Creo que eso sería todo Por el unboxing De estas dos ediciones Dos steelbooks más Que se agregan a mi colección Están Muy genial Increíbles Y pues feliz de que se hayan agregado Y ya me voy despidiendo No sin antes recordarles Que se pueden suscribir A este Su canal de El Mundo de Hera Activando también La campana de las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Me pueden encontrar Como El Mundo de Hera Tanto en Facebook Twitter Youtube E Instagram Bueno Youtube no Twitch Y lo estaré viendo En la próxima En el siguiente video Adiós